Vamos a ir a otras informaciones. El calor ha sido el protagonista durante las últimas semanas y de seguro lo seguirá haciendo todo el verano. Además de los ya conocidos riesgos para la piel y otros peligros para las personas durante estos meses debido a la relación directa que existe entre las altas temperaturas y el aumento de las intoxicaciones alimentarias. Queremos conocer más respecto de este tema. Establecemos contacto en directo con Germán Ayersun que está en la unidad móvil. ¿Cómo estás Germán? Muy bien Verónica, con cerca de 16, 17 grados a esta hora. ¿A esta hora? La temperatura. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay. Y por otro lado anuncian 34 por hoy en día. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque esto es un referente de lo que va a suceder de ahora en adelante y hay que tener cuidado con algunos alimentos. Sobre todo el cuidado en el sentido de manipular los bien, tenerlos bien guardados para no enfermarse. Pero mejor vamos a conocer mayores detalles de este tema junto a Claudia Rojas, que es docente de la Universidad Andrés Bello, la Escuela de Nutrición y Dietética. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, porque hicimos esta introducción del calor y todo porque es verdad. Hay algunos alimentos que reaccionan de manera distinta al calor y hay que tener ciertos cuidados. ¿Cómo, por ejemplo, cuáles? Mira, he sabido que las altas temperaturas lo que hacen es aumentar los riesgos, ¿cierto? Con que algunos alimentos tengan mayor riesgo. Algunos de ellos, yo los voy a separar en tres familias. La verdad es que tenemos principalmente los alimentos en frío, todos acá ellos a base de mayonesa, salsa fría. ¿Ya? Alimentos con riesgo serían aquellos sándwiches a base de proteína, como los lomitos, los churrascos, los chacareros, los barrolucos. ¿Ya? Todos esos alimentos por su contenido de proteína son de alto riesgo con las altas temperaturas. Tenemos los platos vegetarianos, las ensaladas que contienen proteína, incluso los ceviches. ¿Ya? Esa es una área. La otra área, de las preparaciones calientes, que tienen mucho cuidado con las preparaciones a base de pollo, carne, marisco. ¿Ya? Y en el caso de la repostería, los postres de leche, que por su contenido de proteína y de hidratos de carbono, ellos necesitan refrigeración. ¿Ya? Es sabido que hoy día en los supermercados incluso se consumen, los lácteos están en cadena, ¿cierto? En productos desechables y todo en cadena de frío, todo refrigerado. Bueno, pero entonces por lo mismo, ¿cuáles son las medidas de precaución que debe tomar la gente? Muchos salen de vacaciones, comen en locales, en restaurantes, vienen a Navidad, Año Nuevo, comida se hace. Entonces, ¿cuáles son las medidas, las precauciones que hay que tomar? Mira, de las precauciones, yo recomendaría elegir muy bien nuestros alimentos frescos. Y si no los voy a consumir de forma inmediata, es mejor comprarlos congelados. Yo, la verdad, que es un tema sanitario y económico incluso, yo recomiendo el pollo, el pescado, el salmón congelado. Por otro lado, tenemos que los alimentos no se preparen con tanta anticipación. ¿Ya? Por lo tanto, si yo soy dueña de casa y voy a prepararlo, ¿cierto? Cerca al horario del almuerzo y si trabajo el día anterior, después de la cocción de los alimentos, darles un golpe de frío, ya sea con agua, con un poco de hielo, una hora nomás a temperatura ambiente y refrigerar. En el refrigerar, ojalá al usado, en productos herméticos tapados, y tratar de sectorizar los alimentos, los cocidos o los terminales arriba y los crudos abajo. Es muy importante que no haya un contacto de alimentos crudos con cocidos dentro del refrigerador. Ok, o sea, medidas que hay que tomar de todas maneras ahora que en Navidad, ¿no es cierto? Claro, o sea, efectivamente. Y, por otro lado, el descongelar los alimentos, caemos en errores frecuentes como descongelar los alimentos a temperatura ambiente con agua caliente. Para una correcta descongelación lo que tenemos que hacer es bajar los alimentos de la parte superior del congelador al refrigerador y mantenerlo cierto ahí hasta el momento del consumo. Muchas gracias. No sería, no de nada. Bueno, entonces, algunas medidas, Verónica, que hay que tomar ahora en el verano, considerando las altas temperaturas. Así que eso de cocinar el día anterior, dejarla hoy ahí para servir al día siguiente, ya no corre en esta época del año. Refrigerar todo, guardar todo. Con todo el menú que dieron ahí, a todo el mundo aquí se nos abrió el apetito. Desde el Chacarero pasando por el Barros Lujo, ahora el desayuno nos dejaste con muchísima hambre. Gracias, Germán, por el despacho. Seguimos comunicando durante la mañana. Gracias. 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 Gracias.